Hoy vamos a reconstruir al Milan, una leyenda viva en el mundo del fútbol, que ha dominado Europa, Italia, ha dominado el corazón de muchos aficionados al fútbol. Es el segundo equipo con más Champions de la historia, tiene nada más y nada menos que 7 detrás del Real Madrid, que bueno, es imparable el Madrid en la Champions. El Milan ha conseguido nada más y nada menos que tener 8 balones de oro distintos, y siendo un equipo tan querido y tan grande y con tan buenos jugadores que tiene ahora, no sabemos lo que le está pasando. Le mete el Liverpool 3 goles en la Champions. En la Serie ha empezado fatal. Lleva más de 10 años sin llegar a una final de la Champions y sin ganar una Champions ni nada. Así que he llegado yo, Linduchin, para reconstruir este equipazo. Como veis voy a ser el manager Linduchin y en Italia. Y vamos a reconstruir este Milan para llevarlo a lo más grande. Y para eso vamos a tener 4 objetivos clarísimos. Uno va a ser ganar otra vez la Serie A, otro va a ser ganar una Copa de Italia, otro va a ser llegar mínimo a unas semifinales de la Champions otra vez. Y el cuarto objetivo va a ser por la historia de este equipo. Vamos a intentar tener un Maldini, es decir, vamos a intentar tener una estrella italiana en el equipo. Hay que hacer un fichaje italiano máximo. Y vamos a hacer lo mismo también con un brasileño. Y ese va a ser otro objetivo, otro brasileño estrella, porque el último Balón de Oro fue con Kaká y también esa Champions mítica. Ha habido jugadores brasileños súper buenos como Ronaldinho, Robinho, Ronaldo, Nazario, Cafú. Es decir, que vamos a tener que tener un Maldini y un Kaká dentro de nuestro equipo en el reconstruyente. Y bueno, antes de empezar, recordaros que el Milan ya no tiene la licencia en el FIFA. No sabemos por qué, pero el Milan ya no la tiene, así que no somos el Milan, somos el Milano. Sí, el Milan en el ano. Toda la plaza con las manos en el ano. Y nuestro escudo se si uno parecía un antiguo que tuvo hace unas temporadas. Y la riseta, chicos, da puta pena, la verdad. Parece un pijama de rayas. Y bueno, como sabéis el estadio, pues tampoco está la licencia. Así que nosotros lo vamos a hacer de color rojo y le vamos a poner de nombre San Siro, cómo no. Mítico campo. Y deciros que vamos a jugar siempre en definitiva. Y no vamos a poder fichar en el primer periodo de traspasos para hacerlo realista. Así que nos podremos fichar hasta el mercado de invierno. Bueno, y como podéis ver, nos encontramos una plantilla, la verdad, que bastante buena. Yo no sé cómo les va tan mal. Como tenéis, tenemos a Magnán, que va a ser indiscutible. Otomori. Teo Hernández, que este hombre es un crack. O Rafael Leao. Este hombre va a ser titularísimo, ya lo veréis. Y luego Pulisic, que se la está sacando en la realidad y lo vamos a hacer real, así que se va a quedar sí o sí. Pero bueno, aunque esta plantilla sea muy buena y vamos a estar media temporada sin poder fichar, voy a hacer unos retoques para que veáis cómo jugaría yo con el Milan de ahora. Y sé que os preguntaré, ¿qué haces con la camiseta del Inter cuando vas a reconstruir al Milan? Vale, sí, no tiene sentido. Pero es que está guapísima, mira qué guapa está. ¿Y por qué tengo ahí la de Brasil? Hombre, porque vamos a fichar a un brasileño, ya sabéis. ¿No recordáis esta camiseta? Mira, mira por detrás, qué chula. De cuando estaba ahí Ronaldinho, Rivaldo y todo, y caca y toda esta gente. Pues si queréis cualquier camiseta de estas, como estas tan guapas que hay aquí. O la que llevo puesta edición especial, la que quieras, con tu dorsal, lo que tú quieras, como te guste. Pues las tienes en EllasFútbol, ya sabes, el patrocinador del canal que nos da estas camisetas para que las podáis ver. Y comparto baratas, pon mi código Linduchini y la tendrás baratita. Seguimos. Bueno, y como podéis ver, jugaremos con un 4-3-3 de contención. Es decir, que Ben Nacer se va a quedar atrás. Y eso sí, nos vamos a tener MCO, algo que me gusta mucho, pero yo creo que es lo mejor. Porque hay mucho en medio campo, pero en ninguno hay ofensivo en plan muy bueno. Así que bueno, teniendo esto claro, y el once titular yo creo que bastante bueno. Con Rafael Leao, Morata, Pulisic arriba, Calabria, Tiauto, Moriabajo, Ben Nacer, Lotusfec y Reijnders. No sé cómo pronunciar esto. Y Magnan de Portero, yo creo que está bastante bien. Y hay buenos revulsivos. Ocafor lo usaremos más de extremo. Jogic va a ser el delantero reserva, digamos. Fofana podrá sustituir a Ben Nacer. Musa, que es un todocampista, va a poder cambiar a cualquiera de estos dos. Pero claramente cuando llegue el mercado de invierno, que podamos fichar, va a haber que traer sustitutos buenos o estrellas. Ya veremos. No creo que vayamos a utilizar mucho a ningún canterano. Así que para que te caes en cuenta que canteranos en este reconstruyendo no va a haber. Porque creo que al Milan de momento no le hace falta. Bueno, estamos en el 1 de enero. Ya vamos a poder fichar por fin y cambiar cosas porque como veréis, creo que no ha ido muy allá. La verdad, ahora viene la Supercopa. Veamos si podemos tener el primer título. Pero mirad, en la Serie A seguimos cuartos. Y el Inter, la verdad que ya se está yendo. No ha perdido ni un partido en Lombardía este. El puto Inter no ha perdido ni uno. Así que yo creo que de la Serie A nos vamos a despedir esta temporada. Pero tenemos que clasificarnos al menos para la Champions. Y luego en la Champions, a falta de dos partidos, vamos en el puesto 17. Y para entrar en los ocho primeros, que es los que entran directamente, estamos a tres puntos. Es decir, que tampoco es tanto. Pero bueno, vamos a lo importante. Vamos a ver qué tal ha ido un poquito la cosa. Y los jugadores que se van a quedar más y menos. Como vemos, Rafael Leao es el máximo goleador. Con diez goles y cinco asistencias. Así que bastante bien. Luego Pulisic va por detrás con siete. Y Morata, chicos, con 24 partidos, solo tres goles. Tenemos problemas arriba, la verdad. Necesitamos algo. No puede ser que Teo, que es lateral, haya aportado cuatro goles y Morata tres. Aquí tenemos un problema. Así que vamos a empezar ya con los fichajes y con las ventas. Y empezamos con dos promesas de 21 años. Uno brasileño y otro italiano. El italiano es un defensa central que mide 1'24", chavales. Y viene de la Atalanta. Y viene de ganar la Europa League. Nos ha costado 24 millones. Y dar de intercambio a Mateo Gabi, a un central veterano que no íbamos a usar. Giorgio Scalvini, chicos. Sí, no Scalvini, no. Tiene pelo. Es un central italiano que tiene mucho futuro. Y esperemos que pueda ser, a lo mejor, nuestro futuro Maldini. Y por otra parte, el delantero centro que vamos a fichar brasileño. Que viene del Ángel Al. Nos ha costado 10 millones solo, pero hemos tenido que dar a Jovic. Pero bueno, Jovic no lo usábamos. Nosotros hemos traído a Marco Leonardo. Sí, un brasileño que se mueve bien rico delantero, muy rápido y ágil. Y nosotros lo vamos a adjudicar como Leonardo da Vinci. Sí. Y bueno, teniendo estos dos fichajes, nos encontramos con que nuestro capitán Calabria se quería pirar, tío. No sé por qué se quiere ir siendo el capitán. Pues a tomar por culo. Y claro, teníamos que fichar a un lateral derecho. Y tenemos a Teo, francés por la izquierda. Pues vamos a coger otro francés por la derecha. Y se llama Malo Gusto, madre mía. Mal gusto hay que tener para no ficharlo y para venderlo solo por 20 millones y Calabria. Un jugador que se quiere ir. Y se va a quedar todo igual, solo que vamos a añadir a Scalvini en el centro de la defensa. Malo gusto en el lateral derecho. Y vamos a tener a Leonardo da Vinci haciendo la competencia Morata. Esperemos que le quite la titularidad. Y claro, necesitamos un nuevo capitán. Y ese va a ser Teo Hernández, la máquina de la banda izquierda. Y bueno, como veis, también tenemos que sacar dinero y vender gente que no usamos. Y por ejemplo, el Forenzi se ve que nació en Vizcaya y no lo sabíamos. Se va al Viva por 10 millones. El porteo reserva por 6 millones. Se va. Luego algunos jóvenes. Origi. Y como veis, Origi como no va a jugar, pues se va al carajo. Y los más jovencitos los hemos cedido un par de años. Así que a ver qué tal. Así que ya estamos ready para esta temporada. No solo mejores fichajes, pero hay que hacerlo realista. Y hemos fichado a gente joven, un brasileño y un italiano, como hemos dicho. Y un lateral, porque es lo que había que hacer. Pero un lateral de mucho futuro. Así que vamos a ver qué nos toca en Champions y ver si toca jugarlo. O vamos a seguir simulando. Vamos allá. Y bueno, como veis, hemos simulado hasta el final de la temporada ya. Y os voy a enseñar un poco lo que pasa. Lo que vamos a hacer es jugar la final de la Copa de Italia. Ya os he dicho que la final, esos partidos muy importantes de Champions, los jugaríamos. Y vamos a jugar nuestra primera final contra la Roma. Si lo ganáramos ya tendríamos un objetivo, que sería ganar la Copa. Porque lo que viene siendo la Liga, pues la verdad que por lo menos estamos segundos. Está bien. En Champions la final va a ser un Madrid-PSG. Y nosotros hemos perdido en los octavos. Nos ha echado el Sporting. La verdad que Gioqueres nos había metido un hat-trick. Y en la eliminatoria pues habíamos ganado al Mónaco con un global de 4-1. Así que bueno, íbamos bien. Pero en octavos el Sporting yo pensaba que le íbamos a ganar. Así que reconstruyendo de momento medio-medio. Pero si ganamos la Copa lo podemos salvar. Ir a la segunda temporada a ver si mejoramos. Porque recordad que siempre son tres temporadas. Y vamos a por la gran final de la Copa de Italia. Empezamos el partido. Y vamos allá, venga. Preaviso. He jugado poco contra la máquina. Y sabéis que siempre contra la máquina en cada FIFA cambia un poco. La máquina en definitiva está chetada, os aviso. Lo más seguro es que pierda. Pero bueno, vamos a intentarlo. Madre mía. Os he avisado. Esto en definitiva es imposible, tú. Vale, bien, Magnan, bien. Madre mía. Ya veis que esto en definitiva es imposible, chicos. Esto es imposible, tío. Nos están reventando. Vamos, Rafael. Sí. Madre mía. Nosotros solo podemos ir a las contras. Haz tu celebración. Ahí está. ¿Quién llama? La Copa. Llama a la Copa. Mira cómo lo celebran ahí. Súper injusto. Súper inmerecido. Pero vamos ganando. Da igual. Da igual. Me la pela. Ojo que ahora se han venido abajo. Se han venido abajo. Ah, tío. Vale. Está claro que tenemos que cambiar la... Para la siguiente temporada cambiar la alineación. Yo no sé jugar sin un MCO, chicos. Es que está como Morata muy solo en el medio. Y yo estoy acostumbrado a jugar con un 4-3-3 con un MCO. Y veis, ahí habría alguien. Es que no hay nadie en el medio. No, ha pitado penalti manos, chicos. En el 46. Robo absoluto. A ver la mano. ¿Pero dónde ves la mano? Madre mía. Vaya robo, chicos. ¿Qué se le ha parado? ¿Qué he parado? No sé qué ha pasado ahí, tú. Mike Nan el héroe, chicos. Mike Nan superhéroe. Y va a entrar Leonardo da Vinci, chicos. A ver si cambia la cosa Leonardo da Vinci. Porque la verdad que Morata no está haciendo una verga. Madre mía, va la contra. Dale gusto. Qué buena contra esa. Se desmarca Leonardo da Vinci. Uff. Era esa, tío. Hubiera sido esa sentencia. Ojo. ¿Ojito? Ay, qué gola. No, chicos. Rafael Leao está muy chetado. Ay, 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 ay. Madre mía. Inmerecidísimo. Pero hay que aprovechar que tenemos a Rafael Leao. Este hombre te lo mete todo. Miren, 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 miren. Madre mía. Leonardo da Vinci entra. Leonardito. Y para adentro. Primera que toca, primera que mete. Ya sabemos. Morata al carrer. No puede ser. No puede ser. Dime que fuera juego. Imagínate un hat-trick. No, Rafael le ha tocado tres pelotas. Las telas ha metido. Menos mal capital fuera juego. Ganamos la Copa de Italia. Y esto cambia mucho la cosa. Aunque tenemos mucho que mejorar. Porque no me gusta nada el equipo. La verdad. Vamos a hacer muchos cambios. Lo vais a ver en esta temporada. Pero podéis dejar ver cómo levantamos la copa. Y la disfrutamos. Bueno, y como podéis ver. Pues al final hemos quedado terceros. Así que seguimos en la Champions. Está bien. Yo quería quedar segundo. Pero creo que tercero no está nada mal. Y la Champions al final. ¿Quién le ha ganado el PSG o el Madrid? El Madrid, obviamente. Qué raro. El Madrid ganando la Champions, ¿no? Bueno, y para acabar. Vamos a ver los goleadores. Como vemos. Rafael le ha hecho 32 chicharros. Y 13 asistencias. Es decir. Rafael le ha... Hay que renovarlo. Pulisic que va por detrás. No lo ha hecho mal. Y bueno. Luego está Morata. Que ha hecho 10 goles. 5 asistencias. La verdad que me parece muy poco. Para lo que necesitamos. Así que Morata. La temporada que viene. Yo creo que lo vamos a vender. O sea, va a quedar como reserva. Y por último. Quiero añadir. Que vamos a cambiar esta formación. Porque creo que no nos ha ido nada bien. Vamos a cambiar a la mítica de siempre. Que va a ser un 4-3-3 ofensivo. Como veis. La del MCO. Así que ahora veremos. En la temporada que viene. Quien va a ser ese MCO. Lo que va a pasar con los MCDs. Lo vamos a ver todo. De momento lo vamos a dejar así. Con Benacer y Heris aquí. Y los Tuchek de MCO. Pero esto no se va a quedar así. Porque vamos a fichar el mejor medio centro ofensivo. Que podríamos fichar. Al igual que delantero. Vamos a fichar a otro. Porque se vienen grandes cambios. Para la temporada que viene. Y bueno mi gente. Para la segunda temporada. Vamos a hacer una limpieza máxima. Ya que de portero se va a quedar Maignan. Y tendremos que fichar a un porteo reserva. Estos dos los vamos a poner transferibles. Luego tenemos a Paolovi. Que lo sentimos mucho. Es muy bueno. Pero lo vamos a transferir también. Queremos ganar pasta. Para fichar a jugadores top. Ya que tenemos a Tomori con Kalulu. Diab. Scalvini. Peregrino se va a ir. Y luego lateral derecho. Tenemos todo perfecto. Aldi ha vuelto de una cesión. Y lo vamos a vender. Igual que sale Makers. Que hay muy buen jugador. Pero también lo vamos a vender. Porque no lo vamos a usar. Y luego Poveva se va a ir. Y Musa se va a quedar también de reserva. Va a ser esto un poco. No sé cómo vamos a montar tanto medio centro. Pero ya veremos si no. Si se vende alguno. Luego ha venido Luquita Romero. El crack. Me encanta este jugador. Así que como veis. De plan de desarrollo. Le he puesto MCO. Porque va a ser el MCO reserva. Y vamos a jugar esta temporada. Con el 4-3-3 ofensivo. Como sabéis. Y estamos medio centro ofensivo. Luego Leao se va a quedar con Ocafor de reserva. Traore lo vamos a ceder. Igual que Liberali. Y luego Pulisic y Chungueze. Se van a quedar igual por la derecha. Y ha venido Colombo. De la cesión. Que me gusta. Pero yo creo que lo vamos a vender. Al igual que Morata. Para fichar un delantero top. Y tener a Leonardo da Vinci de reserva. Que la verdad. Que va muy bien. Así que vamos con los fichajes. Y como para Maginan darle un poco de competencia. Y tener un portero reserva jovencillo. Vamos a fichar un italiano. Como no para el Milan. Y vamos a fichar del Napoli. A Elia Caprile. Un portero de 23 años. Italiano. 76 de media. Yo creo que puede subir bastante. Y así Maginan tiene competencia. Y solamente nos ha costado 18 millones. Y hemos dado un portero de Big Basket. Que no íbamos a usar para nada. La verdad. ¿Qué podemos traer que nos recuerde un poco a ese Ronaldinho? A ese Kaká. A ese brasileño que destaque en el Milan. Pues vamos a traer a nada más y nada menos que a este de aquí. Y bueno mi gente. Pues ese brasileño como no. Es el mejor brasileño del mundo. Neymar Junior. Que pasa ya por fin de la Kili. Y sobre todo pasa de ganar billetes en Arabia Saudí. Y quiere venir a intentar ganar la Champions con el Milan. O ganar la Serie A. Hacer un reto diferente. O ganar el Balón de Oro como Kaká. ¿Quién sabe? Y solo nos ha costado 20 millones más Adli. Que su valor era de unos 30. Que era un medio centro que no íbamos a usar. Y por último. Mirar la estrella que entra por aquí. Porque sí. Nuestro delantero Pichichi. Va a ser Oshimen. Que viene del Napoli. Que el Napoli pues no se ha clasificado a Champions. Ni a Europa League ni a nada. Pero eso sí. Le hemos dado Morata al Napoli. Y nos ha costado 100 millones aparte. Nos hemos dejado la pasta. Pero hemos sacado pasta de bastantes jugadores. Que vais a ver ahora. Pues hemos fichado al Napoli dos jugadores. La verdad que le hemos dado una pasta. Pero recordad que le hemos dado a Morata también. Así que ahí lo tienen. Luego hemos vendido a Póveda. A Paul Lovic. Pellegrino. Sales Macker. Loftuché por 50 millones. Colombo. Bayoturei. Luego hemos cedido a algunos jóvenes. Y hemos fichado sobre todo a Neymar. Es decir que hemos podido sacar bastante dinero. Y nada mi gente. Mirad que plantillazas se acaba de quedar. Tenemos a Magnan. Con Teo. Tomori. Tiao. Y Gusto. La verdad que una locura. Luego tenemos a Reinders. Con Ben Nacer en el medio. Neymar de medio centro ofensivo. Oshimen de delantero. Y Pulis y Kileao. Es decir que tenemos un once. Que esto tiene que ser para competir en todo. Y bueno mi gente. Este reconstruyendo empieza a funcionar mejor. Hemos quedado segundos en Champions. No me lo creo tío. Y el Madrid no estaría en los ocho primeros. El Barça sí. El Arsenal primero. Que solo ha perdido un partido. Y ya no tenemos que hacer ni fase preliminar. Así que nos vamos directamente a octavos. Y vamos a ver contra quién nos toca. Vamos a simular hasta la vuelta del que nos toque. Bueno mi gente. Y como veis. Es que lo vamos a simular. Pero es que. Hemos ganado. 0 a 4 en el campo del Borussia chicos. Es decir que estos octavos. Sobradísimo. Lo vamos a simular. 2 a 2. Pero es que mirad. El global 6 a 2. Esto es una locura. Vamos a por los cuartos. Bueno. Y como podéis ver. Hemos quedado uno a uno. Nos ha tocado la Lazio. Nos tiene que tocar un italiano. Tiene tela. Y vamos a simular la vuelta a nuestro campo. Y. Pasamos mi gente. Ahí estamos. Pasamos a las semifinales. Bueno y como ya sabéis. Teníamos cuatro objetivos. Uno era ganar la Serie A. Que es lo más complicado que veo. El segundo era ganar la Copa. Que la hemos hecho. Y el tercero era que en Champions League. Llegáramos a unas semifinales. Así que. Está imposible. Pero vamos a intentar ganar la Champions League. No lo vais a creer. Vamos a la vuelta de las semifinales. Y hemos ganado 2 a 1. Nos ha tocado el Bayern. De momento. Lo voy a simular viéndolo. Y si hace falta me meto. Pero recordad. Está en definitiva. Y esto va a ser imposible. Pero bueno. Confiemos en nuestros chavales. Empezamos con los robos chicos. Se viene penalti para Harry Kane. Se la ha parado. Se la ha parado. No puede ser. Maignan. Maignan de verdad. Maignan es un héroe tío. Ojito que ahora tenemos penalti a favor nuestro. Lo va a tirar Oshimen. No voy a mirar. No voy a mirar. No miro. Vamos. Lo metí así. Lo 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 lo. Bueno. Bueno chavales. Me la voy a jugar. Voy a confiar en mis chicos. Y voy a simular hasta el resultado. 3 a 1. Le hemos metido. Pero que es esto. El PSG. Se venga del Real Madrid. De la final anterior. Y nos va a tocar el PSG. No puede ser. El PSG que no ha ganado la Champions. Y viene de perder la final del año pasado. Nos va a tocar ahora. Así que nada. Vamos a simular. Y nos vemos en la final de la Champions con el Milan. Jugamos en Wembley. Paris Saint Germain. Con 0 Champions League. El Milan con un millón de Champions League. Pero que no ha llegado a una final de la Champions desde hace muchísimos años. Mirad que bonita. Vamos a tener un partido épico. Un equipo buscando su primera. Y el otro. Queriendo llegar a lo máximo. Que empiece el partido en definitiva. Vamos allá. Que bien. Como la roba. La tiene. La tiene. Oshiben. Sí. Bueno, 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 bueno. Neymar haciendo la asistencia. No puede ser, chicos. De empezaron reconstruyendo. Súper mal. Tenido que cambiar la alineación. Haciendo una reconstrucción máxima a la segunda temporada. Y mirad. Los nuevos fichajes Neymar y Oshimen. Se las sacan. En la final de la Champions. ¿Conseguirá Neymar volver a levantar una Champions? Lo veremos. ¿Y para dónde Magnan? Tío, de verdad. Luis Enrique rayadísimo. Vale, vale. Tenemos portero, chicos. Tenemos porterazo. No, chicos. De verdad, en definitiva. Muy difícil robarle la pelota a la máquina. ¡Uli, psiqui, hijo mío! Pero que... La que acaba de fallar, tío. Vamos a la segunda parte. Y la verdad que las sensaciones son de que el PSG nos está reventando un poco. Pero nosotros hemos tenido dos buenas. Así que también estoy contento con el equipo, la verdad. Vamos, esa contra. Ojito, Rafael Leao. Leao. Oshimen. Fulisic. Joder. Vale, bien, bien, bien. Tenemos que ir a las contras nosotros, eh. ¡Uy, Neymar! Sintiéndolo mucho. Ben Nacer se va a ir al banquillo. Y vamos a meter a Musa. Y vamos a cambiar a Pulisic por Chungwence. A ver qué tal. Porque necesitamos frescura. Un poco de frescura aquí. Madre mía, Maginan, chicos. De verdad. Ah, fuera el juego clarísimo. Pero no sé ni para qué remato. Musa para Oshimen. Oshimen. Oshimen, hijo mío. ¿Por qué no la has chutado con la pierna mala y la has cruzado, tío? Se viene la prórroga y no vamos a hacer cambios de momento, la verdad. El equipo me está gustando y es que no voy a cambiar a Oshimen o Rafael Leao. Lo sinto mucho. Hostia, que parecía un chute de mierda. Se han venenado, eh. ¿Cómo somos tan gafes? Nada, nada. Está Maginan, chicos. Nos jugamos la final de la Champions en la tanda de penaltis. Venga. Es que este hombre no sabía ni cómo iba a tirar. Venga, Neymar. Bien. No puedo con los que tardan tanto en chutar, tío. Me pone muy nervioso. ¡Ah! Bien. Bien, 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 bien. Va, va, va. Tranquilidad. Tío, nos están tirando todas al mismo lado, tío. Están tirando todas al mismo lado. Venga, Oshimen. ¡Hostia, me he cagado! Venga, va. Tío, es que ya verás que como tire a ese lado, se la va a parar. Rafael Leao, tú no me la falles. Rafael Leao no la falla. Bien. Seguro que si ahora me tiro para ese lado... Lo sabía, tío. Lo sabía. Sabía que sí, me cambiaba de lado. No, chicos. Nos la jugamos. Bien. Va, por el amor de Dios. Qué sufrimiento, chicos. ¡Vamos! Si la mete Chubo en Bueze, o como se diga, ganamos. ¡Sí! ¡Lol! No me lo puedo creer. No, tío. Qué sufrimiento. Teo Hernández. Nuestro capitán. El mejor lateral izquierdo del mundo. Va a levantar la Champions League del Milan después de un montón de años, y sí, ahí la tenemos. Y bueno, hemos ganado la Champions, pero hay que ver lo demás. Como veis, ganamos la Supercopa de Italia, así que otro título más. Y lamentablemente en Liga hemos vuelto a quedar terceros. El Lombardía, el Inter, como lo quieras llamar, está imparable. Y para sorpresa de todos, el Pichichi no ha sido Rafael Leao. Ha sido chunguece con 32 goles. ¿Pero esto qué es? Luego Leao ha tenido 31 goles, es decir, que tampoco había mucha diferencia. Y el que esperábamos más goles, que era Ximena, ha hecho 21. Así que al menos le ha hecho mejor que Morata. Ha hecho el doble, así que no nos vamos a quejar. Y Neymar, chicos, el máximo asistente del equipo. 16 goles y 15 asistencias. La verdad que Neymar de MCO ha sido lo mejor que hemos hecho. Así que vámonos para la tercera y última temporada. Y bueno, esta temporada nuestro objetivo claro era la Serie A, como hemos dicho. Así que vamos a fichar el primer italiano estrella. Y para ganar esta Serie A hay que quitarle a los jugadores al Inter. Lo siento mucho, porque si no están imparables. Así que vamos a quitarle a su mejor defensa central con 89 de media. Bastoni. El bastón de la defensa que da palos con el bastonazo. Ahí lo tenemos. Y nos ha costado nada más y nada menos que 70 millones y le hemos dado a Calulu. Es decir, que ha sido una negociación dura, la verdad. Y bueno, este os va a gustar más. Nos ha costado una pasta. Ha tenido mucha polémica en esta última temporada, que no pudo ni jugar, ya lo sabéis. Y nos traemos de vuelta del Newcastle a Tonali. Mítico medio centro que se hizo famoso aquí en el Milan. Y que ya sabemos cómo siento los colores. Y lo traemos de vuelta para en el medio centro tener leña de la buena. Así que teniendo a Bastoni, que es nuestro Maldini, y Tonali, que es nuestro Gattuso, ya tenemos los objetivos de los italianos, los brasileños, todo. Solo nos falta el objetivo de ganar la Liga. Y para esto necesitamos reforzar el extremo derecho, aunque Chungüence se la ha sacado. Pulisic no ha hecho nada. Así que vamos a reforzar esa banda derecha. Y queríamos fichar a Rodrigo. Pero el Madrid no lo quiere vender. Es muy importante para ello. No nos dejaba ni hacer una oferta. Así que nos fuimos a por Saka, chicos. Vamos al Arsenal y le vamos a coger a Saka, ya que le quedaban 11 meses de contrato. Así que nos salía más barato. Y por solo 40 millones y Pulisic, que lo queríamos quitar de en medio, la verdad, hemos traído a Buyako Saka. Que se la va a sacar seguro. Eso esperamos. Así que teniendo esta plantillaza que veis aquí, madre mía, lo de Bastoni, Saka y Tonali, refuerza esto una barbaridad. Vámonos a simular toda la temporada. Y ojito, porque en mitad de la temporada mirad lo que ha pasado. Y vamos a tener la gana del Balón de Oro con toda la defensa del Milan. Mirad el once ideal y Leao en la delantera. Y mirad quién ha ganado el Balón de Oro, chicos. Sumamos la nota al reconstruyendo, teniendo un Balón de Oro como Rafael Leao en el equipo. Merecidísimo después de ganar la Champions y de todo. Y después de simular toda la temporada, vemos que hemos ganado la Supercopa de Europa al Manchester United. Otro título más. Hemos vuelto a ganar otra Copa de Italia. Le hemos ganado al Inter. A tomar por culo Lombardía. En la Champions, ojito, que nos ha echado el Madrid semifinales. Con un global de 2 a 1. Es decir, que hemos luchado. Y mirad la liga. Lo que nos falta a la Serie. Está la Roma, solo dos puntos. Vamos primeros. Y queda un partido. Y lo vamos a jugar ya. Nos enfrentamos al Torino. Pero, chavales, la verdad que cero emoción. Ganamos 0-3 en el minuto 85. Y vamos a entrar como celebramos la Serie. Y bueno, después de ganar esta Serie, por fin el Lombardía se ha ido al carajo. Hemos hecho todos los objetivos reconstruyendo. Encima con puntos extra de ganar Supercopa de Italia, Supercopa de Europa. Hemos conseguido tener un cacao que no fuera brasileño o portugués. Se parecen hablando al menos. Así que bueno, ya teniendo este reconstruyendo hecho, muchas gracias por ver el vídeo. Déjate un like, suscríbete. Y cada viernes vamos a tener un reconstruyendo distinto. Así que ya sabes, el siguiente viernes va a haber otro. Así que déjame en comentarios qué equipo quieres que hagamos. Y estáos atentos a las encuestas del canal porque por ahí decidís el siguiente reconstruyendo. Como ha pasado ahora con el Milan. Un besazo y chau, chau, chau. Chau.